La Piedra Sheikah te abrirá el camino. Acércala al terminal. La Piedra Sheikah te abrirá el camino. Eres la luz que disipará las tinieblas que eclipsan, Hyrule. Ha llegado el momento de cumplir con tu destino. La Piedra Sheikah te abrirá el camino. Acércala al capítulo 2 La Piedra Sheikah te abrirá el camino lo que engines el éjo. Yn invece esa ganiola IoT